Aquí podemos ver nuestros pequeños aviones Para que yo sea piloto La chaguarma ¿Quién se comería esto? Comenten aquí abajo quién se lo comería porque yo no Así se ve de noche el Medellín ¡Qué culo para rato! Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy haré mi primer vlog oficialmente en este canal Y va a ser muy emocionante Pero antes de comenzar este vlog Que como ya vieron el título ya sabrán de qué es el vlog Les quiero decir algo Primero Cada sueño que ustedes tengan Ya sé que de pronto va a sonar un poquito cliché y un poquito guadalala Pero igual quiero decirlo Cada sueño que ustedes tengan Al primero que se lo tienen que encomendar Al primero de todos es a... Es de ahí arriba A Dios o... Bueno, lo que ustedes crean Yo personalmente creo en Dios Entonces les digo que al primero que les tienen que encomendar Todos sus sueñecitos es a Él Porque este sueño yo lo había... O sea, el viaje lo había soñado hace muchísimo tiempo Porque los que me conocen de hace mucho rato Saben que vengo planeando esto Y bueno, yo nunca he viajado en avión Entonces va a ser la corronchera en su punto Mis amores Pero todo eso se los voy a mostrar paso a paso Mi corroncherismo Entonces Lo que les quiero decir es eso Que básicamente todos sus sueños Encoméndenselos a Dios Porque Él es el único que va a hacer Que todos esos sueñitos que ustedes ven imposibles Se cumplan Porque para Él no hay nada Nada, nada imposible De hecho Estaba ahorita empacando la maleta Y les voy a mostrar un poquito como Como quedó Me hiciste maquillada Un poquito sencillo para el avión Que debe ir sin maquillaje Pero Quería grabarlo a ustedes Y no quería salir así como que tan cara Cara pálida, ¿no? Entonces les voy a mostrar acá Ah, bueno Antes de mostrarles eso Quiero que me ayuden a elegir Como que qué ropa Para el aeropuerto Creen que va a ser mucho mejor Si de pronto Este pantalón O este Por eso tengo pues este suetercito No les muestro más ¿Por qué? Porque estoy en pataleta Entonces la idea no es que me vean Entonces comenten ahí abajo Con cuál de las dos opciones Se quedan con el pantalón blanco O con el otro Voy a cambiarme Y ya les muestro cómo queda Bueno, ya me cambié Este es como el outfit que llevo Un pantalón blanco Que dice love Con la blusita today de siempre Y ya está como mi pinta Entonces chicos El vuelo es como a las 3 Sale como a las 3 Pero tengo que estar en el aeropuerto Obvio dos horas antes Entonces ya estoy como cogida el tiempo Porque son las 12 Entonces tengo que almorzar Coger esas cosas Llevarlas para allá Y todo eso Entonces Ya los dejo Ya regreso Voy a almorzar Y todas esas cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Según me vio maluco, jajaja Bueno, ok, estamos buscando Y comenzamos Ay, 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 que bochón Vamos a buscar la lata de la pan La lata de la pan La lata de la pan O sea yo Hola, mi nombre es Laura Galván El día de hoy estoy viajando Bueno chicos, ya pasamos por allá No pudimos grabar nada porque obviamente Te quitan todos los objetos De, ¿cómo se llama? De Arminio Sí Y aquí tenemos esta tienda de maquillaje Super espectacular, algún día compraremos ahí Porque debe ser carísimo Carísimo, carísimo, ¿cierto? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Dime pues Pero imagínate cuánto deben de cortar Mejor vámonos antes que nos echen De allá pasamos De ahí está la gente Eh... Nosotros ya colocamos nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras maletas por allá en los asientos Pero como... ¿Cómo se llama? Se me pide en la parte Pero el vuelo del avión sale como a las 2 y media Entonces tenemos que estar abordando a las 2 y 20 Y apenas son las 1 y 58 Entonces les quiero mostrar como un poquito por acá lo que se ve Se ve Se ven una cantidad de tiendas que deben ser carísimas Pero se ven súper bonitas Aquí les puedo mostrar mejormente mi outfit Creo que este es el espejo que debería tener en mi casa Porque está espectacular Se ven como si me de la pinta, quítate Y aquí vemos que es como... Mirarme la cara nítida Súper nítida Bueno, buscando y buscando encontramos un lugar más o menos barato Este es deditos grandes en 4.000 Los croissant en 3.500 Estos que son de espinaca y quesos que se ven provocativos Es el buen normal, el pan de bono Y estos que de chocolate también me están diciendo Comenme, pero apenas hay 5.000 Entonces vamos a ver que vamos a escoger Entonces, ¿qué escogimos? Ya escogimos el de queso con espinaca Y así se ve Se ve espectacular Lo voy a probar y les cuento como queda Está bastante congestionada Pero es que la terminal En el aeropuerto Ya fracasé El aeropuerto está bastante lleno Porque obviamente todo el mundo quiere como viajar Ver a su familiar Conocer lugares nuevos Y eso entonces está espectacular Yo primera vez que lo hago y me siento espectacular Siento que lo tengo que hacer todos los días Bueno chicos, después de ese pequeñito accidente Estamos buscando ya nuestro pequeñito rápido Para montarnos allí y ser muy felices Y entonces, ya estamos en camino Estoy muy feliz, muy emocionada Ya les dije que prepararse para las correcciones un punto Así que nada Ver a sus pequeños aviones Para que yo sea piloto Para que yo sea piloto Y ya van los que nunca me están dando Un poco de miedo Un poco de miedo Un poco de miedo Y ya están nuestros copes La chau Bueno ya estamos aquí con la corronchera Mi del Dios Un hombre de Dios Que no se caiga esta vaina Y que está Bueno, ya tenemos aquí puestos nuestros Cinturones de seguridad Por si las moscas Y ya están estas cosas aquí Que no sé para qué sirven Y bueno, básicamente aquí Con el mundo está hablando Un hombre de Dios diferente Si te puedo hablar lo que me dé la gana Porque no me van a entender mi juego Ah bueno, si te los que están allá Que sí están hablando como español Entonces, ya es eso Tengo este abriguito aquí Para cuando me haya frío Y pues ya les cuento Ajustela y respire normalmente Coloque su propia máscara Antes de asistir a niños U otras personas Su chaleco salvavidas Lo encontrarán debajo de sus asientos Retirenlo de la bolsa Pásenlo sobre su cabeza Abrochenlo en la parte delantera Chaleco salvavidas Solo al salir del avión Para hacerlo Tiren firmemente de la manilla roja O soplen por la boquilla Pueden seguir ¿Qué quieras? Solo dejarte llevar Dime si me quieres tú Si no Bueno chicos, ya estamos aquí en el medio Me puse mi abriguito Porque se siente un poquito del frío Pero un frío como agradable Como sabroso Y Las primeras impresiones Que vuelven mucho así arriba No sé si por aquí estarán Como fumando o algo así Pero Ya me encanta O sea el clima está espectacular Ahora vamos a poner la boceta por ahí En el hotel Y ya les muestro el hotel Y ya les muestro el hotel Vamos saliendo del aeropuerto Y miren el poquitico de sol que hay Allá se logra ver ¿Si lo ven? Igualito el poquitico de sol que hay en Cartagena Así claro Pues miren Ya estamos entrando Se ve hermoso el clima Está espectacular Super recomendado este clima Realmente no he visto ni una bolsita de basura Es increíble Los países están a mil años luz de nosotros Locoteños Porque Nosotros para Cartagena Casi destruimos todo Y ellos Viven dentro de la naturaleza Y es espectacular O sea me encanta Aquí estamos en el lindo hotel Muy acogedor y agradable Mírenlo Ahorita les muestro como quedó el cuarto Que vamos a salir a comer Y regresamos Entonces Espere Que cule para rata La chawarma Que carne tiene esto Que carne tiene esto Son rico pocha Y yo pedí entonces un ¿Cómo se llama esto? Ah bueno Pedí un frizz burrito mexicano Que tiene un trozo de puro filete de pechuga Con un japanado frijoles, lechuga, pico de gallo y guacamole Primera vez que voy a Probar esta vaina Así que esperemos que sea súper rico Y voy con un jugo de Ah bueno un jugo de LULU Aquí está mi burrito mexicano Que no me convence Creo que está mejor lo que yo hago en la casa Esta es la que pude hoy Y aquí está el snack Que es bien rico Mi juguito de LULU Vamos a probar esta vaina Para ver Aquí En Lefrit Donde tienes un lugar de puras frutas Espectaculares Y yo pedí uno de chocolate No había confiables Y uno de lima Ayúdeme, ayúdeme Cuando estás comiendo un Un restaurante de Lefrut No le harías de Lulú Y pides algo de chocolate Y no de fruta Y no de fruta Gracias ¡Suscríbete!